Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica revelaron a Confidencial que desde el jueves de la semana pasada, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, está encerrado en el Infiernillo, una celda de máxima seguridad en la cárcel a modelo. La fuente indicó que Monseñor Álvarez se encuentra muy sereno, lleno de Dios, consciente y firme de la decisión que adoptó al rehusarse a aceptar la orden de destierro a Estados Unidos impuesta por el régimen de Daniel Ortega a 222 presos políticos. La jueza orteguista Nadia Tardencilla condenó a Monseñor Álvarez el viernes 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión en un proceso considerado por expertos como una acción delictiva. El obispo también fue despojado de su nacionalidad, le impusieron una multa de 58.000 Córdobas y lo inhabilitaron de manera perpetua para cargos públicos y de elección popular, según la resolución del Poder Judicial. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la noticia completa. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó de Nicaragua a Fray Damián Muratori, rector del Santuario Franciscano El Tepeyac de San Rafael del Norte en Ginotega, según una nota de prensa del Ministerio de Gobernación. Según la dictadura, Muratori es buscado en Italia por el supuesto delito de violencia sexual y fue presuntamente condenado en noviembre del 2019 a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel en la ciudad de Perugia, Italia. El día de hoy, martes 14 de febrero de 2023, Interpol Italia ha solicitado al gobierno de Nicaragua el itinerario de vuelo del sacerdote Fray Damián Muratori, detalla el comunicado. Sin embargo, Confidencial revisó en la categoría de personas buscadas de la página web de la Interpol, pero no hay ninguna notificación sobre el fraile franciscano. Lea todos los detalles en confidencial.digital. El despojo de la nacionalidad nicaragüense y el destierro del que fueron víctimas los 222 presos políticos excarcelados el pasado 9 de febrero, así como la anulación de la nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, constituye otro crimen de lesa humanidad, perpetrado por el régimen de Ortega y Murillo, afirman defensores de derechos humanos y organismos internacionales. Son crímenes de lesa humanidad por la gravedad, porque es lesivo, porque el nivel de desprotección al que están sometiendo a estas personas es ofensivo a la dignidad humana y porque está tipificado en varios instrumentos internacionales, explicó el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. En esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense con la cual la mayoría de las 222 personas estarían en situación de apátrida. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos señaló que aunque estos actos no tengan validez en sí frente al derecho internacional de los derechos humanos, son actos perpetrados por el Estado de Nicaragua, que afecta la vida de 222 personas y quienes en adelante sean declarados traidores a la patria. Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos pidieron este martes a una Corte Federal de Texas que emita una medida cautelar que congele el programa Parol Humanitario, que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. A finales de enero, los fiscales generales presentaron una demanda solicitando a la Corte el fin del programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió el programa asegurando que han reducido a un 90% los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de Incomprensible. La Casa Blanca anunció la creación de alivio migratorio para venezolanos en octubre y en enero lo extendió a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba. En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a Estados Unidos bajo este programa, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.